Bienvenidos una vez más a este ciclo de conversatorios sobre el general naranjo entre la ficción y la realidad. Hemos estado desde el día de ayer haciendo una serie de reflexiones al respecto. Y hoy continuamos en ese mismo ejercicio, las consecuencias de la distorsión de la memoria desde la televisión. Este programa es posible gracias a la Fundación Carlos Pizarro, al colectivo de abogados y al periódico Desde Abajo. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos a Juan Manuel Galán, político, senador de la República, hijo de Luis Carlos Galán. A Omar Rincón, periodista, investigador y crítico de medios. A Vera Grave, antropóloga, política, fundadora del Observatorio para la Paz de Colombia. A Rafael Barrios, defensor de derechos humanos, jurista de Cajar y abogado de las víctimas ante el sistema interamericano. Y esperamos dentro de unos instantes que nos acompañe el senador Gustavo Bolívar. Para comenzar, quisiera empezar con usted, Juan Manuel Galán. La figura de su padre ha sido objeto de reiteradas oportunidades de este tipo de narrativas. ¿Usted cómo juzga la imagen que ha dado los medios a su papá? Y si ha tratado de alimentar una figura de lo que ha sido la trayectoria de su papá. Bueno, pues en primer lugar, un saludo para todos los participantes. Edwin, muchas gracias. Y pues también un saludo para Olga Vear, que fue la persona que nos hizo el contacto, que es una gran amiga, muy querida. Yo creo que habría que ver puntualmente cada serie que se ha realizado, se ha producido en relación con esa época de Colombia y con la época que le correspondió a mi papá protagonizar como líder político. En el caso, por ejemplo, de Escobar, el patrón del mal, ahí estoy un poco impedido para hablar porque pues la guionista y la productora ejecutiva de la serie fue mi prima hermana, Juana Uribe Pachón. Ella pues es hija de Maruja Pachón, mi tía, hermana de mi mamá. Y ella hizo un esfuerzo para que esa historia se contara desde la perspectiva de las víctimas. Es decir, donde los protagonistas fueran las víctimas. Lo que pasa es que pues el papel que interpretó Andrés Parra, que es un actor pues formidable, muy talentoso, pues fue muy fuerte y fue digamos muy, estuvo muy presente en todo el proceso de la serie y al principio pues despertó como una especie de romanticismo alrededor de Pablo Escobar que pues molestó a muchísima gente, pero pues nosotros que estuvimos en comunicación con Juana desde el primer momento y ella pues nos hizo muchas consultas sobre el desarrollo de la serie pues fue una serie también que tuvo un rigor histórico, que tuvo historiadores detrás que trataron de recrear escenas, pero sin alejarse de los hechos históricos. En el caso de otras series, como esta del General Naranjo, pues sí hay una distorsión totalmente grosera, totalmente digamos revictimizante para las víctimas porque se trata de hechos históricos que están contemplados y que están consignados en sentencias judiciales. En el caso de mi padre Luis Carlos Galán, se trata por ejemplo de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Santofimio Botero, como coautor del asesinato de mi papá, de la sentencia condenatoria del general Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, como coautor también del crimen de mi padre, y la manera como recrean escenas totalmente ficticias y alejadas de los hechos históricos que repito están consignadas en esas sentencias judiciales. Como por ejemplo, en la escena en la que relatan cómo llega Pablo Escobar a intentar formar parte de las listas al Congreso del Nuevo Liberalismo en 1982. Ese episodio realmente lo protagonizaron Iván Marulanda, el senador actual del Partido Verde, quien era el director en Antioquia del Nuevo Liberalismo, y mi papá Luis Carlos Galán. Cuando se estaban conformando las listas del Nuevo Liberalismo en Antioquia, Iván Marulanda le hace una llamada a mi papá y le dice que Jairo Ortega, que pretendía ser parte de la lista de la Cámara de Representantes por Antioquia del Nuevo Liberalismo, llevaba como suplente una persona que generaba muchas dudas e inquietudes, porque era una persona muy adinerada que le estaba dando regalos a los campesinos como motores fuera de borda y otras cosas muy exageradas, y pues mi papá le dice, indague en Antioquia y en Medellín por ese personaje, a ver de dónde viene su fortuna y quién es. Y todas las indagaciones que hace Iván Marulanda le confirman por todos lados que se trataba de un narcotraficante. Entonces, digamos, Iván Marulanda le va a dar ese reporte a mi papá, mi papá le dice a Iván Marulanda que este señor no puede ser parte de las listas del Nuevo Liberalismo porque no puede explicar el origen de su fortuna, y que le diga a Jairo Ortega que o saca como suplente a Pablo Escobar, o definitivamente su movimiento y él no pueden hacer parte de las listas del Nuevo Liberalismo. Entonces, Jairo Ortega se niega a sacar a Pablo Escobar, y pues a mi papá le toca ir a Medellín, y en el Parque Berrido de Medellín hace un discurso público donde hace toda una denuncia de este caso y reitera que Jairo Ortega y Pablo Escobar no harán parte de las listas del Nuevo Liberalismo. Posteriormente, pues ellos se van a las listas oficialistas del Partido Liberal que respaldaban la candidatura presidencial de Alfonso López Miquelsen, y pues allí los aceptan, y de esa manera es que llega Pablo Escobar como suplente a Jairo Ortega a la Cámara de Representantes en aquel año de 1982. Entonces, lo grave es que distorsionar este tipo de hechos históricos, de hacer revisionismo histórico con una época muy difícil, con muchas víctimas, con muchos asesinatos, pues le genera a uno indignación y le genera a uno inquietud porque este país es un país con una memoria muy frágil, es un país que no ha escrito su historia, que no cultiva esa historia, y pues eso hace carrera en la opinión pública, y luego pues se siente uno en unas dificultades porque eso le causa un problema también al proceso judicial que aún está abierto, porque se trata de un crimen de lesa humanidad. El Nuevo Liberalismo pues fue un movimiento político que desapareció no porque se quedara sin votos, o porque sus dirigentes lo abandonaran, sino por acción directa del exterminio que sufrió más de 50 miembros del Nuevo Liberalismo, como lo sabe muy bien el senador Gustavo Bolívar, que fue miembro del Nuevo Liberalismo en esa época y trabajó muy de la mano con Enrique Parejo González, y en el Consejo Nacional Electoral la audiencia que se hizo donde buscábamos recuperar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, él relató esos hechos junto con Iván Marulanda y junto con Juan Lozano, y todas las versiones que ellos dieron, pues eran versiones absolutamente coherentes y concordantes de cómo alrededor de 50 militantes, dirigentes, concejales, exalcaldes del Nuevo Liberalismo, fueron asesinados en la década del 80 en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá y en el Urabá Antioqueño. Entonces, esa historia de exterminio, de violencia, pues es una historia que no se puede distorsionar, que no se puede tergiversar, y yo creo que una serie de televisión no puede escudarse en el argumento de la ficción para tergiversar hechos históricos. Es decir, yo nunca he visto una serie o una película, por ejemplo, sobre el holocausto judío perpetrado por los nazis en Alemania, donde escudados en la ficción empiecen a contar otra historia completamente distinta. Puede ser una recreación, puede ser, pero el holocausto en sí, lo que ocurrió, pues nunca se ha negado y nunca se ha distorsionado en sus perpetradores. Entonces, esa, digamos, es la primera reacción que yo tengo frente a la serie puntual del General Naranjo, que la vi, vi sus escenas, y eso es lo que yo pienso. Precisamente para poder mirar con detalle la serie de General Naranjo, hemos preparado un corto, donde es un diálogo entre Lara Unilla y Luis Carlos Galán. Entonces, vamos a verlo. Envíeme esto a la campaña de la costa, ¿listo? Caballeros, no veo ningún impedimento jurídico para que el señor Pablo Escobar no aspire a la Cámara de Representantes. Es lo que digo, Luis Carlos. Es indudable que el señor Escobar tiene un pasado, pero es un pasado resuelto. Ningún juzgado lo reclama, no tiene cuentas pendientes con la justicia. Es cierto que el señor Escobar cometió errores en el pasado, pero mientras no tenga cuentas pendientes con la justicia, tiene todo el derecho a elegir y ser elegido. Pablo Escobar, el soplente de Airo Correa. Me preocupa. ¿Por qué? Estamos apoyando a un tipo duroso y muchos cuentos sobre Escobar. Estuve hablando con él y me pareció una persona inculta, pero decente. Alguien que tiene deseos de trabajar para el pueblo y cuenta con apoyo en Medellín. ¿Vamos a comprometer el Partido Cambio Liberal con un delincuente? Tenemos que ser prácticos, Rodrigo. El Partido Cambio Liberal es un partido nuevo. Necesitamos apoyo, rodearnos de gente, juntar fuerzas con los sectores inconformes. Entonces no se diga más. Mientras no hayan pruebas en contra de Escobar, seguimos adelante con él. Necesitamos ganar Antioquia. Señorita. Bien, tenemos ahí un diálogo donde aparentemente o crean en la cizaña, en el ambiente, queda la sensación que hay una imagen favorable que tienen ambos políticos de Pablo Escobar. Vera, bueno, primero, antes que nada, quisiera saludar al senador Gustavo Bolívar, agradecer que nos acompaña aquí. Vera, yo quisiera preguntarte si este tipo de narrativas que se utiliza en Comodín y donde no hay límites, ¿ayudan a la construcción de paz? ¿O cómo es esas disputas por la memoria con este tipo de narrativas que se ponen al aire? Pues yo creo que difícilmente construyen paz y no porque muestren situaciones de violencia a veces, sino por el enfoque que tienen de la historia. Yo creo que en última la pregunta que tiene que ver con la paz y es lo que yo he hecho en los últimos años cuando me he dedicado como al tema histórico, yo esas series no las veo, no las he visto, o sea, no me pueden hacer un examen porque no me quiero dañar ni amargar la vida porque me parecen ofensivas. Porque ni son ficción ni son historia. Es decir, es una mezcla muy perversa, ¿cierto? La gran pregunta que uno tiene que hacer es qué tipo de historia se quiere construir, porque uno entiende que las programadoras pues se mueven por el rating ni por las ganancias y porque quieren ser taquilleras. Pero en últimas, aquí lo que está en juego es qué tipo de historia queremos construir, ¿cierto? Y porque además la memoria se ha vuelto como el M-19 en el caso nuestro, ya no existe. Sin embargo, hay una disputa ahí, la memoria se ha vuelto un campo de discusión y de confrontación que es bien importante asumirlo, ¿cierto? Y porque está en juego qué tipo de historia queremos construir. Yo estuve hace unos años en Dublín, en la capital de Irlanda, y entré a una librería, y era una librería dedicada a la historia de Irlanda. Y había por lo menos ocho, ¿cómo se llama? Bueno, muebles llenos de historia de Irlanda que incluía el Sinn Féin, que había sido un grupo guerrilleros que había hecho la paz. O sea, es parte de la historia, ¿cierto? Es parte de la historia, asumida como parte de la historia. En cambio aquí, pues, si lo hacen con Galán, con Luis Carlos Galán, ¿cómo será con nosotros que fuimos rebeldes? Es decir, ahí hay toda una tendencia de construir historia, donde finalmente la historia, ¿qué historia le queremos transmitir? Dejarle a los hijos, a los nietos. Y ahí lo que queda es la imagen de un país de traquetos. Colombia es un país de traquetos, y eso a quién le sirve, a quién le interesa. Y pienso que, y me pregunto por qué es tan difícil que no asumamos nuestra historia, por qué es tan difícil que entendamos en el caso del M-19 que el M fue un movimiento guerrillero, fue un movimiento guerrillero, pero de gente digna. Si uno piensa en un personaje como Carlos Pizarro, hijo de un almirante, con todos los valores, que es un guerrero íntegro, Álvaro Fallat, que es parte de estas series también, que se enfrentó, que se enfrentaron a los Franco, a Ricardo Franco, y le dijeron en ese momento, mire, si esa es la revolución, que va a sacrificar a su propia gente, que se va a ensuciar, no vale la pena. ¿Ustedes creen que esas personas así dignas, que lucharon por ideales, porque eso es lo que se quiere borrar, que aquí hubo rebeldes, o que ha habido rebeldes, que luchan por ideales, por ninguna otra razón? Entonces, ¿cuál es? ¿A quién le sirve? Además, eso no le sirve ni siquiera al general Naranjo, que además fue negociador de un proceso, ¿a quién le sirve esa historia? ¿A quién le sirve esa historia? Me estaba, me toco como la, estaba mirando, de cómo iba a ser este debate, y encontré algo, yo no sé si ustedes, leyeron una vez un libro de Alfredo Iriarte, que se llama Lo que lengua mortal, de signo pudo, algo así. Entonces, él cuenta que Bolívar, Bolívar cuando está en Bucaramanga, esperando la convención de Ocañas, y le escribe a su decán, en algo que se llaman los diarios de Bucaramanga, él dice que la voladura en pedazos de Ricardo en San Mateo, no es verdad, él lo dice. Es decir, que él murió de otra manera, murió en una retirada, y no murió heroicamente en átomos volantes, pero que él se lo intentó, para animar la tropa. Y además, Ricardo es el patrono de la Fuerza Amedia en Colombia, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, allá Bolívar hizo eso, para animar la tropa, para levantar la moral. Pero yo digo, esta historia, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? Dignifica al propio general Naranjo, ¿dignifica a quién? Entonces, creo que dignifica a Colombia, o sea, le sirve a Colombia una historia tan diversada, tan manipulada como esta, y en esa medida no le sirve a la paz. No sé, y además es una lógica, porque no es esta serie, es una serie, eso es todo una tendencia. Ococa, a propósito de que Juan Manuel habló de los nazis, pues los nazis eran, los goberts tenían la teoría que a punto de decir mentiras uno generaba una verdad, y eso es lo que pasa con este tipo de narrativa, ¿cierto? Que va generando con la idea, así como se generó durante años la idea de que el M-19 se había tomado el palacio por orden de Pablo Escobar, es decir, el M-19 mandadero de los nazis, ¿cierto? ¿A quién le interesa decir esa mentira? ¿A quién le interesa? ¿En eso? Ajá, entonces, me parece simplemente para decir que si bien la historia es interpretación, si bien hay derecho a la ficción y eso, yo creo que hay hechos que no se pueden negar y hay gente y a la gente hay que respetarla en su integridad. Una cosa es que uno lo comparta, pero otra cosa es que uno busque enrolar de esa manera a la memoria que no es la de las personas, es la de este país, porque en últimas es la historia de este país la que está en juego y qué historia es la que estamos contando. En esa pregunta que tú haces de a quién le sirven estos relatos, para qué se construyen o qué sentido tienen cuando se desvirtúa la memoria, cuando las víctimas son olvidadas, ¿dónde queda entonces la versión jurídica, Rafael? ¿Tú cómo percibes lo problemático que son estas narrativas? Paz. Gracias, Edwin, saludos a todas y todos. Yo creo que, como ya se ha dicho, esto no tiene la serie sobre el general Naranjo nada que ver con la verdad judicial, no solo de este país, sino la verdad judicial internacional. Y hay que remitirse, ¿no?, a documentos históricos. Aquí está el informe del procurador de la época, de Carlos Jiménez Gómez, y dice expresamente de que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, lo que no está aprobado, que no hay financiaciones sobre el tema de armas, etcétera. De que fue a incendiar el Palacio de Justicia, tampoco lo dice. Entonces, de que tenía relación con los narcos, eso tampoco está aprobado. Y estamos hablando del año de 1986 en un informe ante el Congreso de la República. Pero también Belisario Betancur creó un Tribunal Especial de Instrucción para investigar el Holocausto del Palacio y llegó a la conclusión sobre el incendio, la incertidumbre. Pero cita además que el objetivo no era el del M19 incendiar los expedientes como falsamente se ha dicho, sino que el objetivo era hacerle un juicio al presidente de la República y dar una opinión. Entonces, eso es clarísimo. ustedes dirán bueno, ¿y qué otros documentos hay? Aquí está el informe de la Comisión de la Verdad, que si bien yo creo y estamos hablando ya de 2010, que tiene una debilidad en el sentido de que a pesar a pesar de que está aprobado porque cita un experticio del Instituto de Medicina Legal de la época y ese experticio que retoma el juzgado 30 superior de la época dice que el incendio del cuarto piso porque hubo tres incendios uno en el sótano tipo 12 una otro en el auditorio primer piso que controlaban los militares de 5 a 6 y el tercero de 6 a 7 en el cuarto piso y ahí se dirigieron las armas del ejército los que estaban porque el ejército controlaba los alrededores del palacio la plaza de Bolívar un tanque cascabel disparó contra el cuarto piso soldados que estaban en la parte de la calle 12 con octava dispararon hacia el cuarto piso francotiradores que estaban en la azotea y que veían los guerrilleros atrincherados con los escritorios y archivadores etcétera disparaban rockets contra el cuarto piso ese tipo de armas y los explosivos que pusieron originaron el incendio originaron el incendio y también dice el comandante del cuerpo de bomberos el general Gallardo que el incendio fue provocado y fue provocado por el ejército nacional entonces no nos vengan a decir mentiras hay documentos oficiales que dicen eso y está probado que la relación y aquí está la debilidad de este informe con el cartel de Medellín ¿saben en quién se basa? la comisión de la verdad en el testimonio de Popeye Popeye el sicario de Pablo Escobar con más de 3.000 muertos encima y que el general Zapateiro le da el sentido pésame a la familia y Virginia Vallejo y Virginia Vallejo en su librito odiando y queriendo a Pablo ¿verdad? entonces lo que dice ella que los grandes senador Galán los grandes triunfadores de la toma fueron el ejército los extraditables y los dos partidos tradicionales ¿verdad? entonces algo construido sobre la mentira y en estos tiempos donde las versiones históricas o jurídicas pasan a un segundo plano y con el comodín de la ficción se construyen narrativas ¿qué hacer ante este imperio de estas ficciones de lo acontecido? Omar ¿cuál es tu visión al respecto? pues lo que pasa es que la discusión como lo plantean ustedes una primero que la memoria está en disputa dijo Vera distorsionada dijiste vos Barrios dice que es mentira que hay una memoria oficial una memoria verdadera Galán dice que eso que pasó ahí no pasó así que los hechos de cuesta lo contrario pues es una discusión digamos que podría darse como lo plantea Vera Grave en términos de la historia pero también tenemos que ver los lugares de denunciación de cada parte yo creo que el lugar de denunciación aquí y Galán propuso al comienzo el ejemplo de Escobar el patrón del mal y él dice que eso salió mal porque el actor era muy bueno entonces también hay que comenzar a preguntarse cuál es el lugar de la denunciación de la ficción esta serie fue hecha por Fox internacional fue pasada primero en Estados Unidos y en una plataforma después ahora la pasa en Colombia Caracol creo que es la que está pasando entonces la pregunta es si yo la ubico desde ficción desde relato Colombia ha construido un formato único que se llama la bioépica o bionovela donde hemos contado las historias eso es únicamente casi que colombiano contamos la historia de Omede Díaz de Rafael Orozco de Popeye le dedicaron una serie completa a Popeye a los Castaño y en todas ha habido la misma discusión se deben evaluar como concepto de historia aquí que está Gustavo Bolívar él fue libretista de Tres Caínes por ejemplo entonces es chévere que ahora que entre le pregunto por eso cuál fue la versión de Tres Caínes que era una versión bioépic a favor de los Castaños ves entonces cuando se ve esa perversión detrás del mal como que hay un mal detrás entonces toca decirle a Gustavo cómo le pagaron para que blanqueara la memoria de los Castaños por ejemplo entonces lo que estoy diciendo yo es simplemente que habría que mirar dentro de la lógica que pasa por ejemplo voy a decir dos cosas y concluyo porque lo mío es totalmente de la ficción yo creo que Escobar el patrón del mal salió mal a pesar de la intención buena de Camilo Cano y de Juan Uribe porque el diseño narrativo desde el comienzo estaba mal porque dejaron al pobre al pobre Pablo durante 25 capítulos solo era lo vimos niño lo vimos joven lo vimos comenzando a ir inquir lo vimos eso y cuando estaba en el capítulo 25 bueno aparecieron unos inmamables que eran Galán y el otro a joderle la vida al pobre Pablo entonces no tuvieron una historia para acotejar hubiera sido distinto si el diseño narrativo ya de entrada plantea Pablo niño Galán niño y vamos mirando y Garzón y lo vamos mirando en colectivo uno va tomando partido por uno o por otro pero cuando al capítulo 25 aparece uno va a dañarle la historia en este caso de esta novela el asunto narrativo está bien planteado como serie está muy cercano a lo que son las sensibilidades colectivas ¿qué significa eso? en Colombia el más bueno es el pobre o sea el pobre es bueno porque sí narrativamente en televisión uno nunca puede hablar más de los pobres el siguiente bueno después de los pobres puede ser digamos un agente de clase media el siguiente bueno puede llegar a ser un narcotraficante y después del narcotraficante el siguiente bueno es la policía porque la gente tiene sus imaginarios ya uno no puede presentar un policía bueno contra un narco o sea todas las novelas que han tratado de presentar a los narcos malos se van de rating pa'l carajo el mexicano que presentaba al mexicano como una porquería se fue pa'l carajo los informantes una novela que hizo Juan Uribe muy buena se fue pa'l carajo ¿por qué? porque técnicamente no está cercano a la sensibilidad colectiva del reconocimiento más al que ve televisión entonces de alguna forma de eso entonces cuando presentan a Naranjo Bueno para poderlo presentar como bueno usted se cuenta que el malo no es solamente el narco el malo es la misma policía o sea la policía es perversa o sea Naranjo es un genio que nació y creció contra la policía y la corrupción de la policía porque la policía no puede ser buena en ninguna telenovela entonces lo que estoy diciendo es hay que mirar el lugar de denunciación y ahí la discusión a mí me parece más en la discusión más a fondo planteada que yo plantearía cuando Vera plantea a quién le sirve esto a mí es donde me da un poco la discusión que yo tenía con Caracol y ahora con esto con RCN porque tú hablas con el presidente Caracol y dice nosotros hicimos Escobar el patón del mal para educar a los colombianos para demostrar que Escobar era muy mal lo que único que hicieron fue revivirlo y volverlo otra vez cero ahora dicen si les preguntan nosotros presentamos al general Naranjo así para construir un héroe bueno en el país la pregunta de fondo ¿es de verdad que ustedes están queriendo hacer eso? o lo que están haciendo simplemente es buscando una historia en donde independiente del modelo de país que ustedes dicen lo que están haciendo es un producto bastante bueno comercialmente entonces a mí me ponen a evaluarla como comercial y como ficción yo digo que es un producto bueno la pregunta ética es para eso y termino con esto cuando por ejemplo Caracol hizo sin teta no hay paraíso dijo que eso era educativo que era para que las niñas en Colombia no se hicieran operaciones de silicona en simultáneo olímpica estéreo hizo regalo de siliconas de operación de siliconas para niñas de 15 años en el momento de 15 años e inmediatamente con Pablo Lacerna director de Caracol yo le dije si de verdad no le gusta y usted está haciendo educativo saque todas las actrices que tengan silicona de Caracol eso es un mensaje que la silicona no triunfa no eso no se puede ah no es que eso es distinto entonces se dan cuenta que yo creo que la pregunta fundamental es que la coherencia de enunciación de los canales no es muy clara ellos dicen están construyendo apostando por la paz o por la convivencia o por el progreso o por la colombianidad pero son los que hablan que Colombia es una maravilla son los que exportan narconovelas para que en el exterior seamos visto un país narco son los que construyen estos discursos para eso entonces me parece que la discusión es más del lugar de enunciación y desde donde se enuncia este mensaje ese lugar de enunciación que en la serie naranjo como acto el acontecimiento discursivo siguiendo a Bakhtin es somos más los buenos somos más y sobre esa estructura discursiva montan toda la narrativa pero cuando uno ve que pues tras los tras los buenos somos más hay una cantidad de sombras hay una un realce de unos antihéroes muy bien lo señalabas Omar quizás gusta mucho pero que no es nuestra historia que no es nuestra memoria Juan Manuel cuando tuviste el corto cuál es tu percepción frente a la figura de tu padre cómo es representada allí y si es posible entre los medios manejar estos temas de las víctimas y la representación de las mismas bueno al ver esa escena pues mi papá es reconocible para mí porque quienes estuvieron cerca de mi papá lo conocieron trabajaron al lado de él tuvieron la oportunidad de de intercambiar con él en muchas situaciones pues saben que mi papá era la antítesis de un político pragmático es decir mi papá no era esos políticos que les interesa los votos como sea y de donde vengan es decir mi papá era una persona rebelde también inconforme partidario de muchos cambios y transformaciones en el país pero por la vía institucional y él decía con su sentido del humor que Mao Zedong hubiera dicho a propósito de la lucha de Galán y del modern liberalismo que esa era la larga marcha a través de las instituciones que a pesar de todos esos defectos carencias problemas de las instituciones ese era el camino a seguir y no la lucha armada pero por supuesto reconocía el idealismo y el valor de muchos jóvenes que se fueron a la guerrilla creyendo que ese era el camino para la transformación del país y pues las personas también que lo conocieron saben lo que contribuyó él para acercar a los movimientos guerrilleros a un proceso de negociación un proceso de diálogo de paz fueron muchas las reuniones que tuvo fueron muchos los vínculos que tuvo con personas asesinadas por ejemplo de la unión patriótica me acuerdo que él fue al entierro de Jaime Pardo Leal y llevó un discurso que quería leer y no lo pudo leer pues porque obviamente los ánimos estaban muy exacerbados y no no se lo permitieron pero la presentación de mi papá en esa escena es como un político absolutamente pragmático que no juzga a priori porque dice que no hay nada que no hay pruebas que son rumores que a la gente no se le puede rechazar simplemente por eso y que todo hay que comprobarlo y realmente pues eso es la antítesis no solamente de su personalidad no solamente de su talante sino la antítesis de lo que está consignado en las sentencias judiciales en las sentencias condenatorias que se han logrado con muchas dificultades porque se han sido 30 años de proceso judicial en donde el general Massa Márquez el general Peláez Carmona se dedicaron a desviar la investigación se dedicaron a orientarla exclusivamente hacia el cartel de Medellín negando la participación del cartel de Cali negando la participación de los paramilitares de Henry Pérez en Puerto Boyacá y de quienes fueron entrenados por Jair Klein y otros mercenarios extranjeros que después terminaron también asesinando a miembros de la Unión Patriótica negando la participación de los políticos liberales como Santo Fimio y otros y negando la participación de los organismos de seguridad del Estado del DAS del Ejército miembros del Ejército y miembros de la Policía hay alrededor de 5 generales de la Policía vinculados al proceso por el asesinato de mi papá entonces cuando yo veo esa escena pues pues me siento indignado por no solamente porque presentan a mi papá como una persona pragmática una persona condescendiente de cierta relatividad ética en el sentido de no rechazar ningún apoyo sino que pues pienso en todo lo que conozco y lo que ha sido la historia de estos 30 años de investigación y pues siento que es un insulto realmente a las víctimas y a las personas que le pusieron el pecho a la lucha contra el narcotráfico en Colombia es que el neoliberalismo realmente fue un movimiento que se hizo matar por denunciar al narcotráfico no solamente como proyecto criminal sino como proyecto político y yo creo que eso en Colombia es parte de la historia que se ha negado aquí se ha presentado el narcotráfico simplemente como un proyecto criminal de unos criminales que lograron hacer una cantidad de cosas solos pero realmente el narcotráfico en Colombia ha sido un proyecto político con control territorial y con control poblacional infiltrando campañas políticas a todo nivel teniendo fichas políticas en todos los niveles y esa es una historia que yo creo que el país hay que contársela y no se la ha contado el tema es que esa historia no va a pasar por los medios de comunicación o o no es posible en estas en esta nueva estructura o esta estructura empresarial de los medios de comunicación Vera señalaba que que si es representado estos líderes mucho más van a ser representados más distorsionados la insurgencia yo preguntaría Vera si por ejemplo al observatorio de paz le han consultado o han tenido algún contacto algún medio de comunicación para abordar temas de memoria por ejemplo no jamás ni a mi personal a mi me buscaron de una productora independiente hace un año y medio pero a ellos nunca les dieron plata porque ellos querían hacer una historia un poco diferente realmente contar historias y porque realmente me parece muy importante lo que dice Omar es decir se responde a unos imaginarios que existen pero que en vez de desmontarlos y educar realmente la gente con visión crítica lo que hace es reforzarlos porque interesa vender y que se vende pues lo que a la gente le gusta como la gente tiene los niveles de educación que tiene y hay tan poco sentido en la historia y hay tan poco trabajo sobre la historia pues eso vende y a eso entonces se le mete que también me parece muy importante lo que dice Omar el tema moral necesitamos héroes buenos y cuando uno le mete moralismo a las cosas dejan de ser seres humanos que se mueven con sus complejidades porque hay series históricas maravillosas que muestran personajes con contradicciones con decisiones difíciles que tienen que tomar con riesgos con todo eso pero es que aquí se le mete a un imaginario se le mete moralismo los buenos y los malos y los malos y buenos se clasifican de acuerdo a lo que la gente quiere ver y supuestamente con eso se educa entonces lo primero creo que sería qué sentido de historia tienen los medios les interesa hacer historia o les interesa vender y eso es lo que es claro es decir y que se pregunten yo creo que las programadoras cuál es su responsabilidad con la educación de la gente cuál es su responsabilidad con la historia y qué historia quieren que se cuente en este país es decir a ni a Narasmo le sirve que ser pintado porque además él es un guerrero y los guerreros tienen un código de honor creo entonces de alguno dice cuál es a quién le sirve cuál es el código de ética que está detrás de eso y yo pienso que ahí lo que pasa es también es que la historia tiene que complejizar tiene que hacerse preguntas ¿cierto? no ni hasta los superhéroes que vemos de Marvel son complejos ¿cierto? pero aquí la historia hay que complejizar hay que hacerse preguntas y eso realmente lo que dice Juan Manuel es importante la historia del narcotráfico no se ha contado tampoco se ha contado porque surge que no es tampoco un tema de buenos y malos sino es todo un país involucrado en una cantidad de cosas y yo creo que se requieren enfoques más complejos para que eduquen realmente yo creo que eso es muy importante y a ver qué imaginarios queremos generar realmente ¿cierto? si unos héroes para seguir o si realmente es hacernos preguntas como ¿qué tipo de personas estamos construyendo? y verdad si nos interesa la historia a mí me me trama mucho el tema la pregunta por la historia porque finalmente esa es nuestra identidad es la identidad nosotros todavía vivimos de la batalla Boyacá imagínense y la historia del siglo XIX eso pasa ahí son puras guerras civiles y la del XX ni existe una vez Peco Daniel Peco dijo que en Colombia ni siquiera había historia porque el tema de la violencia era tan cíclico y repetitivo que ni siquiera construíamos historia hay que construir la historia y los medios podrían ser muy importantes para construir la historia y podría ser divertido ¿quién dice que tiene que dejar mostrar personajes históricos y contar historias de una manera diferente ese es el reto que tiene y no con la recetica de qué tipo de qué es lo que vende entonces yo creo que ahí hay un reto inmenso de pensarse las cosas de otra manera en ese repensarnos la historia en esa búsqueda de la identidad en el pasado uno encuentra que la historia del conflicto armado interno ha existido algunos pactos una serie de acuerdos entre las hegemonías ¿es posible pensar que este tipo de narrativas favorezca un ambiente de impunidad y un pacto de silencio Rafael? Rafael activa tu micrófono por favor no, decía que estoy de acuerdo contigo este libro sobre el pacto del silencio pues hace un recuento de los pactos que han existido en nuestro país y llegando a lo ocurrido en el Palacio de Justicia ahí operó un pacto de silencio las víctimas de la cafetería del Palacio de Justicia los visitantes ocasionales magistrados que fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones tuvieron que luchar por décadas para que se abriera una investigación seria y responsable y se logró y yo tengo que hacer claridad también que los medios de comunicación cumplieron un papel importante porque filmaron filmaron y ese es el documento clave y ahí se ven cómo salen las personas de cafetería pero eso material gráfico documental fue recogido por los militares y se mantuvo se mantuvo oculto excepto eso si hubo un pacto del silencio del gobierno nacional de la época presidente Belisario Betancur que asumió ante todos los colombianos la responsabilidad de los hechos y dijo que lo había seguido paso a paso los militares que destruyeron pruebas y parte de la rama judicial que fue cómplice parte y se mantuvo ese pacto entre ellos por muchos años que empezamos a desilar desgranar la toma del palacio de justicia fue una toma anunciada se sabía desde mediados del año 85 que el MS iba a tomar el palacio de justicia por otro lado estaban los magistrados tanto de la corte suprema como del consejo de estado amenazados unos por los procesos de extradición que tenían en sus manos y otros porque condenaron consejo de estado a la nación por las torturas por los crímenes cometidos por el ejército torturas desapariciones ejecuciones y eso los molestaba y la corte suprema porque tenía una posición independiente sobre el tema de no juzgar la penal militar a civiles entre otros y y por eso diseñaron un esquema de protección al palacio de justicia y hay un informe de la policía nacional sobre eso pero dos tres días antes quitaron esa protección y dejaron entrar y dejaron entrar al comando del M-19 facilitaron la entrada es lo que llama la comisión de la verdad la teoría de la ratonera los dejaron entrar y luego aplicaron tierra arrastrada y están los testimonios de los magistrados que dicen que no iban a proteger la vida de nadie y y esa y esa teoría la recoge la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos Juan Manuel ha hablado reiteradamente de decisiones judiciales mi libro se basa en decisiones judiciales yo no tengo nada de la imaginación ¿no? yo no le coerzo el pescuezo a la historia son documentos oficiales en que se basa y también se basó la corte interamericana en decisiones internas de los jueces internas el consejo de estado cuántas condenas contra la nación tiene por haber el ejército facilitado la entrada de los guerrilleros por tomar por quitar la vigilancia consúltelas y hay una condena de la corte suprema de justicia donde contra el general Arias Cabrales 35 años y ahí está la historia entonces aquí lo que hablan son de discusiones judiciales yo soy un intermediario de eso pero lo que hace esa serie es precisamente voltear la verdad hablar de su verdad pero no de la verdad real estaríamos hablando de lo que hoy en día se llama la posverdad como esta narrativa que se quiere imponer de verdad Omar es posible construir entretenimiento o narrativas un poco lo que le hace a ver de tomar elementos de la historia para desde un formato del melodrama poder contar eso acontecido yo creo que es posible pero nadie quedaría nadie queda contento siempre alguien queda descontento si ustedes miren aquí lo que estamos viendo Rafael quiere una versión Juan Manuel quiere otra versión y Vera quiere otra versión si entrara Gustavo quisiera otra versión ni por el noticiero podemos tener eso según Rafael la verdad es judicial y no más es la única verdad que existe la única historia y yo no estoy de acuerdo y no creo que la verdad el mundo se agota en eso creo que el problema es que no hay una historia y hay una verdad es que el problema que seguimos insistiendo es que queremos hacer una historia oficiosa oficial y entonces negamos la otra historia yo creo que por ejemplo lo que es lo que es lo que sí se necesita es expandir el nivel de verdad a mí me parece que por ejemplo nos merecemos una serie sobre Juan Manuel Galán donde haya la otra versión nos merecemos una historia desde una cantidad de gente que ha participado en la historia de Colombia y queremos una de Pizarro una de esas necesitamos expandir los relatos no es que porque a mí que me digan que alguien se pueda decir que esa es la única historia y en eso ver a que es más experta es complicada porque la la historia es un juego de ficciones es desde dónde la viviste cómo la viviste dónde está enunciado y en este momento si ustedes ven si hasta eso lo cuestiona el gobierno nacional hasta el concepto de memoria de historia que tenemos o sea hasta en eso hay debate hasta en el centro de memoria histórica de Colombia donde uno dice que no existió una cosa de la otra le estamos diciendo que la televisión no resuelva eso de verdad la televisión te puede ampliar relatos dentro de los formatos que tiene y eso es una cosa que puede hacer que se puede hacer yo le digo para mí la mejor el mejor relato que se ha hecho del posconflicto colombiano no lo ha hecho el centro de memoria histórica el gobierno Santos ahora pues ahora menos no lo ha hecho no lo han hecho los centros académicos lo hizo una telenovela que llamó la niña es la que mejor ha podido relatar que es el posconflicto y ahí no se jugaba con una verdad se jugaba con múltiples verdades la verdad de la policía la verdad del ejército la verdad de la niña reinsertada la verdad de esto entonces me parece a mí que realmente cuando uno si a mí me nombran en un comité de decir cuál es la historia única de Colombia o la verdad única de Colombia yo no participo no creo que haya una verdad única y la de la televisión la de las telenovelas una cosa que yo eso lo acepto como relato la justicia es otra otra versión de eso pero lo otro que yo digo porque si nos quedamos con la justicia Uribe en este momento es inocente chao la verdad es esa judicialmente el tipo es un puro transparente entonces si nos quedamos con la verdad judicial entonces lo que yo creo es que hay que ampliar ahora la pregunta para mí si es más que volvámonos arriba los entes de poder en este caso Caracol o RCN cuál es porque no son transparentes y ponen en público desde donde quieren iniciar el país que quieren salen en una campaña diciendo queremos apostar por una Colombia espectacular y ahora vea Opeye o sea a ver ahí hay un problema complicado de bipolaridad por lo menos entonces me parece que la pregunta siempre la echamos al lado de abajo y lástima que yo quiero escuchar a Gustavo porque Gustavo entra y se va pero Gustavo tiene la versión que necesitamos porque él ahora es súper crítico de todo esto pero fue el libretista de los tres caínes y quisiera ver puede decir frente a la dignificación de los castaños por ejemplo Vera quiere intervenir pero antes si yo también tengo la misma inquietud porque además nosotros conocemos ya los productos en circulación pero desconocemos los procesos de fabricación de esos productos o cómo es que se juega cómo se cambian los libretos cómo se sugieren personajes cómo se crean las escenas que ese proceso es el que desconocemos como audiencias y sería muy interesante en lo posible que se pueda conectar Gustavo para escucharlo pero Vera quería intervenir solo cortico o sea yo creo que la historia la historia son muchas historias eso es interesante la historia la historia de las mujeres la historia de las víctimas la historia oficial la historia compleja y todas las tendencias históricas que hay por supuesto eso es real y por eso se trata de complejizar se trata de complejizar porque si las cosas se vuelven esquema pues ahí es donde muere la historia la historia la historia nos sirve para comprendernos mejor no para juzgarnos siquiera sino para comprendernos mejor y esa es la tarea y por eso creo que pero una cosa es eso y otra cosa es falsear las cosas porque independ así como la historia es interpretación la historia es una mirada y una lectura hay hechos y hay cosas que sucedieron que se pueden interpretar pero hay hechos que son hechos que no los puedes falsear o sea tú no le puedes poner a un tipo como Alba Raffaillat algo que él no es no da para eso a un tipo como Carlos Pizarro no los puedes poner en ese esquema porque no responde a la realidad uno puede decir que todo es ficción y la vaina postmoderna es que todo es relato pero hay hechos y hay características de la gente que no tienes por qué falsearla no tienes por qué poner a Luis Carlos Galán como lo pones conociéndolo además ¿cierto? entonces yo creo que una cosa es la complejidad de la historia la diversidad de la historia que es lo que se debería hacer y de eso hay ejemplos también pero otra cosa es ya falsear y decir mentiras entonces yo simplemente va a decir eso Juan Manuel quería intervenir pero quisiera ver si Gustavo nos estás escuchando en estos momentos Gustavo no Juan Manuel por favor ahí está Gustavo Gustavo hable una cosa una cosa prevé prácticamente Vera me quitó las palabras de la boca pero es decir una cosa es contar la historia y hay muchas maneras de contar la historia otra cosa también es interpretar la historia y hay muchas interpretaciones de la historia pero lo que uno sí tiene que dejar claro son los hechos históricos los hechos históricos si no tienen interpretación porque entonces caemos en la doctrina Trump me puedo pegar de tu celular son relativos o que los hechos se pueden debatir o discutir es decir si Omar dice que está lloviendo y Vera dice que está haciendo sol hombre pues yo salgo y miro quién es el que está diciendo la verdad y así es un hecho no nos podemos quedar en la mitad no pero es que el uno dice que llueve el otro dice que está haciendo sol y pues son dos interpretaciones y pues ambos pueden tener razón eso puede estar en la mitad no o sea los hechos sí yo creo que tienen que dejarse claramente establecidos porque son hechos y no se pueden interpretar o decir no pues me parece que ese hecho histórico yo no lo comparto y yo tengo otra interpretación de los hechos en ese sentido yo sí creo que uno tiene que ser riguroso como dice Vera en que hay cosas que son hechos históricos que no se pueden relativizar y que no se pueden reinterpretar o revisar y menos con el paso de los años porque con el paso de los años obviamente la memoria se desvanece la memoria va desapareciendo y reconstruir la historia es muy complicada desde los hechos cuando el tiempo va pasando es que ustedes no se imaginan lo que fue la labor diría yo titánica de reconstruir esa investigación de 30 años del crimen de mi papá después de que se murieron todos los autores materiales los testigos los asesinaron es decir lo que costó en héroes anónimos en la fiscalía no estoy hablando del fiscal general ni del procurador general sino de mandos medios en la procuraduría en la fiscalía que le pusieron el pecho sacrificando su propia vida la tranquilidad de su familia de ellos para sacar adelante esas investigaciones entonces yo sí creo que en eso sí hay que hacer una clara distinción y establecer una línea entre lo que son los hechos históricos y lo que son las maneras de contar la historia o de interpretar la historia aquí estoy si de pronto ya me escuchan ahora sí escuchamos perfectamente quizás el tema de la memoria es la disputa de versiones frente a lo acontecido pero estábamos ansiosos de escucharte Gustavo era frente tú que has estado tras la construcción de narrativas entre ellas los tres caínes que en su momento causaron una gran polémica y movilizaron a un conjunto de la población a protestar queríamos entender cómo se construyen estas narrativas cómo es ese procedimiento para construir personajes hiperbolizarlos algunos ocultar otros construir escenas tú que ya has pasado tiempo desde la producción de tres caínes cómo valoras ese procedimiento bueno mira es que hay dos tipos de enfoques en la televisión y uno es el periodístico y otro es el de la ficción el periodístico pues aquí está Juan Manuel y está Omar Rincón que vieron tal vez esa serie en el año 99 a los 10 años de la muerte de Luis Carlos Galán pues porque conocía de cerca el proceso lo primero que hice en televisión fue un programa que se llamaba Unidad Investigativa como era un periodístico yo ahí no me puedo poner a inventar yo tengo que ser clarísimo en que un periodístico es un periodístico tengo que ceñirme a una verdad a una realidad a unas entrevistas a unos puntos de vista cuando no hay un fallo entonces entrevisto al uno y al otro etcétera y lo primero que hice fue la serie de Luis Carlos Galán incluso me fui a Soacha entrevisté a una cantidad de gente que después resultó implicada reconstruimos tanto los hechos que yo usé para la producción la misma tarima donde le dispararon donde estuvo parado Luis Carlos Galán donde le dispararon el mismo carro donde él estaba haciendo ese recorrido hacia la plaza de Soacha el mismo locutor que existía ojalá exista todavía en esa época estaba el que le levanta la mano a Luis Carlos Galán él vive etcétera hicimos todo ese recorrido y eso digamos que salió bien cuando uno se mete a ficción ahí vienen los problemas porque ya digamos entra a imperar es la visión de unos investigadores porque uno digamos los escritores tenemos unos investigadores y a ellos le llegan a uno con una información y entonces uno tiene que conciliar eso no sabemos hay muchos casos subyudis en Colombia que eso es lo que se presta para estas malas interpretaciones aquí hay muchos casos subyudis entonces ¿por qué todos salimos a darle retuida a Matarife? yo entre ellos Matarife sí Matarife genocida asesino criminal pero cuando es al otro lado entonces no un momentico que ese no era criminal no era asesino no tal pues porque esa es la esa es la histeria que vive Colombia entonces todos Matarife yo creo que muchos de los que estamos acá hemos retuiteado Matarife y hasta donde yo sé Luis que Álvaro Uribe no tiene una sola condena como decía como decía Ortica Rincón y es ¿por qué? porque esa es la histeria eso es lo que se vive esa es la polarización esa es la cosa ahora si es muy delicado ponerse uno a poner diálogos en personas que que ya no viven porque pues uno dice escucha ¿quién es el testigo de esto? o sea uno como escritor tienes que empezar a crear un perfil ecológico un perfil histórico del personaje y sobre ese perfil uno se inventa unos diálogos inventa ojo la palabra inventa ¿por qué? porque toca inventarlo es una serie de ficción y por eso los canales ponen al comienzo un avisito ahí que es lo que los blindas supongo yo que dice los hechos aquí narrados no obedecen totalmente a la realidad etcétera no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal estoy explicando qué es lo que pasa entonces cuando hago galán todo el mundo aplaude después hice una serie de los tres ministros que fueron avaliados por la mafia que fueron Rodrigo Lara Enrique Parejo y luego Murtel entonces todo el mundo aplausos después hice yo creo que hice hasta un programa el robo de la espada de Bolívar y después hice los tres Kaini y me cayó todo el mundo aplastantemente y yo hoy no tengo que mostrarle a nadie pues que soy una persona que está del lado de las víctimas que una persona que ha dado la lucha estoy amenazado por todos lados por defender esto que soy de izquierda etcétera pero en ese momento cuando yo escribo tres Kaini es lo que me llegó a las manos era la investigación que tenía y era lo que tenía que plasmar yo no puedo sesgar yo no puedo perder la objetividad y decir no estos tipos eran buenos eran malos no era lo que en ese momento había que era un tipo paramilitar pura sangre como Carlos Castaño antisubversivo y tal otro narcotraficante que era Fidel y uno por ahí en la sombra que era Vicente que también era también narcotraficante y eso fue lo que conté ahora yo no desde el mismo título que uno dice tres Kaini pues estaba diciendo que son tres hermanos que se matan entre sí y que son malos y mostré las masacres mostré incluso la serie termina con una marcha que hay hasta la finca de cadena donde el tipo le entregaba a las víctimas a los copodrilos y los bajaba de un lazo y toda esa cosa hice muchas cosas que la gente no dio tiempo a que la serie madurara y mostrar digamos yo mostré la génesis y ya me crucificaron pero no dejaron que hubiera un desarrollo para ver para dónde iba la serie lo que se cuestiona aquí es si a veces los diálogos los personajes son decisiones propiamente libretista o hay una mala leche en las productoras de utilizar personajes enaltecer otros o no la productora no se mete digamos cuando uno presenta un proyecto ellos o lo venden lo compran o lo dejan pero por ejemplo yo incluso esto fue por RCN muy fácil podría decir yo hoy RCN me llamó y me dijo cuidado con Álvaro Uribe no lo trate mal nunca pasó eso nunca pasó ellos no se meten al contrario le entregan a uno un documento que se llama indemnidad donde le dicen a uno todo lo que usted escriba ahí es responsabilidad suya el canal queda indemne la productora queda indemne de lo que usted diga y uno firma eso digamos la demanda ya recae sobre el escritor el problema es que el escritor de Naranjo desafortunadamente que era amigo y que era creo no sé eso si lo saben ustedes más que yo que era Luis González fue muy cercano al M19 o no sé si estuvo en el M19 y Luis desafortunadamente murió creo que fue el año pasado entonces no sabemos por qué escribió eso pudo haber sido porque estaba convencido pudo haber sido porque ligereza pudo hacer no no o sea especular acá no vale la pena pero lo que sí es cierto es que ni la programadora ni el canal nunca se meten en esos contenidos o lo compran o no lo compran entonces si ven que esto está muy loco o digamos yo estoy haciéndole apología digamos que yo en vez de tres cañas hubiera escrito Petro la serie y yo estoy diciendo no Petro y me dicen no no la compro punto y viceversa entonces la compran o no la compran pero ellos me consta yo lo digo no sé si a otro libretista lo habrán presionado algún día a mí nunca nunca yo fui siempre muy libre para escribir y nunca ni RCN ni Caracol ni Telemundo ni Fox bueno las cadenas de trabajo jamás se han metido en un contenido yo tengo que ser real con eso no sé si los demás quieren intervenir a partir de lo que ha señalado Gustavo alguien quiere intervenir simplemente no sé si se oye ahí no sé sí no sé si está cortado o no pero si me oyen porque los veo parados creo que me pareció si lo escuchamos el que está si me escucha no digamos con y obvio diría es hay que hacer otras versiones sobre los castaños para ver la dimensión de cada de cada elemento porque por ejemplo yo poniendo el ejemplo mismo de Juan Manuel es el ejemplo muy obvio yo sí puedo salir y mirar aquí y ver que está haciendo sol y ver su barrio puede estar lloviendo y pasa en Bogotá o sea el lugar de las personas de ubicación de historia son distintas o sea no es que el hecho solamente tiene una mirada puede que el hecho sea el mismo pero la mirada puede tener diversos testigos o sea no es eso y entonces ahí sí comienza y ahí es donde la ficción se para la ficción se para exactamente en ese punto en que hay diversidad de maneras de aproximarse a un hecho cuando dice Gustavo Bolívar yo hice al comienzo periodismo sobre Galán y entrevisté a todo el mundo que puede entrevistar cada uno le dio una versión de los hechos y era y era verdad supuestamente era periodismo y era la historia cada uno dio una versión y lo que hizo fue ir juntando una con la otra y negó unas veces y puso otras de acuerdo por el relato periodístico creyó más a uno o porque una fuente era más legítima pero entonces me parece que hoy en día y en esto el papel de barrios y de políticos como Juan Manuel Galán es muy importante digo el problema para mí preocupante hoy es como ya ahí sí podemos discutir los hechos como por ejemplo el senador Uribe nunca contesta a los hechos sin los adjetivos tanto a la justicia como al periodismo o sea se convierte en una guerra de adjetivos el concepto de memoria se convirtió en una guerra de adjetivos o sea yo no veo a nadie discutiendo de hechos en este país todos la pasamos discutiendo de adjetivos y ahí es el problema y entonces nunca rodea un hecho y decir ¿cuáles son las ciertas versiones que ponemos de hechos? es donde la ficción se para porque ahí es donde le encuentran muchas betas narrativas y un libretista como Gustavo o cualquiera ahí es donde se ubica para poder contar la historia ¿tienes alguna otra solución? bueno no sé Rafael por favor sí pues ya yo explicité que soy abogado soy abogado litigante desde hace más de 40 años yo estuve y digo a nivel nacional e internacional yo estuve en el consejo del siglo el consejo de la picota y conocí como tú lo sabes a Carlos Pizarro y Álvaro Fallá ¿verdad? y y a mí no me cabe en la memoria el perfil que le dan en la serie entonces yo hablo desde lo que sé mi disciplina yo no soy periodista yo no soy político yo no tengo como Gustavo productor pues como se llame eso en televisión yo soy aquí ignorante en esas materias yo hablo por mi experiencia y claro mi experiencia es verdad judicial pero también pero también le doy la manito a las comisiones de la verdad y muchas muchas oportunidades nos vimos con los tres comisionados de la comisión de la verdad de la corte suprema de justicia hoy estamos hay una comisión de esclarecimiento y verdad que en un año dará su informe y nosotros no estamos marginados de esa verdad porque esa ya es verdad histórica y ellos verán como la arma ¿cierto? y se apoyarán en una parte en lo nuestro ¿sí? en lo que en el granito de arena que nosotros aportamos desde nuestro litigio desde nuestra experiencia aquí hay en esta mesa un grupo interdisciplinario afortunadamente y estamos hablando de algo que para mí es nuevo como lo explicó Gustavo Bolívar ¿no? la cuestión de series periodísticas y de las de ficción aquí estamos hablando de una ficción pero hasta qué punto esa ficción no le tuerce el pescuezo a la historia esa es aquí la pregunta Vera tú querías intervenir cortico nomás yo creo que eso nos lleva a algo el tema de las fuentes o sea porque obviamente las fuentes si yo solo busco a mis amigos para contar una historia pues voy a contar esa historia es decir las fuentes las fuentes en cualquier construcción ¿cierto? biográfica o lo que sea o novela o lo que sea las fuentes sobre todo la historia de las fuentes definen muchas cosas obviamente está la interpretación entonces la cosa es sobre qué fuentes con qué fuentes se está trabajando incluso para la ficción a mí el tema de la ficción a veces siento como que la ficción se lava las manos ¿no? o sea me baso en hechos históricos me baso en hechos históricos pero a la hora yo entonces le meto mi subjetividad y lo que yo quiero decir y ahí eso es lo que está en conflicto es decir una cosa es que yo me invento un cuento de hadas ¿cierto? me invento una historia absolutamente de ciencia ficción eso es una cosa pero si yo hago una ficción sobre hechos históricos yo tengo que mirar fuentes y tengo que ver ¿cierto? en qué me paro pero no me puedo parar de cualquier manera porque entonces porque no es cualquier ficción de la que estamos hablando no estamos hablando de los superhéroes de Marvel ¿cierto? no estamos hablando de Blancanieves estamos hablando de una historia que dice como decían ahora cualquier ¿cómo dicen? cualquier parecido con no bueno la realidad es pura coincidencia sí, pura coincidencia imagínense pero todo lo que hacen es hablar desde personajes históricos entonces esa mezcla de la ficción sobre la historia yo creo que exige un nivel de responsabilidad altísimo no se puede hacer de cualquier manera tiene que respetar los hechos tiene que respetar a los personajes tiene que saber interpretarlos tiene que tener amplias y complejas fuentes no lo puede hacer de cualquier manera porque pasan estos adefesios que salen que finalmente no le sirven a nadie no le sirven ni siquiera al héroe que quieren presentar porque es un héroe que está falseado o sea si yo me construyo desde una cantidad de falseadas ¿quién soy yo finalmente? entonces yo creo que es un nivel de responsabilidad también para el que los hacen ficción desde la historia Juan Manuel quiero preguntar si pues porque has planteado tu punto de vista y ha generado debate pero mi pregunta sería ¿es posible acercarse a estos construcción de memorias desde otra perspectiva desde otro formato lo digo porque tú mismo a partir del tatuaje con lo de Discovery Channel hiciste un ejercicio propio ¿crees que fue válido? bueno yo lo que creo es que las series históricas son series son herramientas muy poderosas para para contar la historia pero yo creo que las series históricas no necesariamente tienen que hacerse digamos un poco como esta serie El General Naranjo lo que al guionista o al libretista se le ocurrió escribir y y recrear a partir de de una historia que es o sea que tuvo hechos ahora yo creo que pueden tener rigor pueden tener rigor histórico es decir para eso están los historiadores es decir por ejemplo mi prima Juana para hacer la serie de Bolívar pues tuvo un equipo de historiadores que pues verificaron una serie de hechos históricos alrededor de la vida de Bolívar claro se recrearon las escenas y es una historia pues muy lejana de alguna manera porque fue una historia que ocurrió hace más de 200 años pero de todas maneras ha habido gente que ha dedicado su vida a estudiar la historia y que más o menos a lo largo de su carrera han contrastado fuentes han investigado han verificado y apoyarse en ese tipo de personas para hacer una serie histórica yo creo que es lo que o sea es lo que debería hacer si uno va a recrear hechos históricos repito yo les pongo un ejemplo cuando estábamos de nuevo y me excuso por hablar tanto del tema pero cuando estábamos en toda esa lucha por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo el magistrado Pérez del Consejo Nacional Electoral convocó una audiencia y fueron por separado tres personas que fueron testigos directos de esa historia del nuevo liberalismo que hoy están en orillas políticas totalmente diferentes fue Gustavo Bolívar que hoy es de la izquierda fue Iván Marulanda que podríamos decir que es de centro porque es del partido verde y fue Juan Lozano que es uribista y los tres coincidieron en los hechos históricos exactamente o sea no hubo ninguna discrepancia entre las versiones de los tres a pesar de que son políticos a pesar de que tienen su ideología sus creencias le dieron una interpretación a los hechos históricos exacta los tres entonces digamos ese es mi punto y recojo un poco lo que decía Vera desde el principio ¿a quién le sirve esta serie? pues yo creo que sí le sirve a algunas personas a quienes están interesados de alguna manera en relativizar la verdad en decir no aquí todo el mundo digamos conectó con el narcotráfico aquí todo el mundo tuvo relaciones con el narcotráfico aceptó apoyos eso nadie puede decir que que se mantuvo digamos firme frente a ese fenómeno yo creo que sí hay una tendencia digamos de algunas personas a buscar que que todo sea como una mezcla de lo mismo y y y relativizar de esa manera la verdad histórica y los hechos históricos y y mostrar que aquí todo el mundo está digamos sucio de alguna manera y que nadie puede digamos salir a hablar con autoridad con propiedad de haberse enfrentado a esas máquinas criminales y delincuenciales entonces digamos esa es un poco mi reacción y mi punto de vista Gustavo Gustavo que no has podido intervenir por las dificultades tecnológicas yo yo tengo la pregunta para ti es por qué la sociedad colombiana le gusta tanto este narcogénero por qué esta obsesión con estos antihéroes por qué este gusto por las narconovelas y pues que también lo recoge de alguna manera el general naranjo mira hoy en día no es tanto digamos eso tuvo su pico de rating pero con el tiempo se ha ido desvaneciendo no quiere decir que no vuelva los gustos son como pendulares en la televisión pero digamos hoy el mayor rating lo sacó esta serie Analia La Venganza de Analia y y retrata otro otro tema que también está muy de moda en Colombia y es que Colombia se ha politizado las redes sociales han politizado el país entonces ya se habla de la corrupción de los políticos corruptos y se ha ido como el péndulo hacia allá y por eso esa serie tuvo mucho éxito y si ustedes se dan cuenta trataron de más o menos desligarle al narcotráfico es un tipo malo que manda a asesinar gente que se le atraviese el camino entre él y el poder etcétera pero digamos el general Narangón no tuvo el gran rating que tenían las series antes pero básicamente ese gusto nace de de un cansancio con los noticieros que durante muchos años empezaron a brindar una versión sesgada de las noticias y de los personajes y empezaron a a construir una verdad oficial alejada de la objetividad entonces llegan estas series yo por ejemplo la primera que hice fue pandilla guerra y paz y entonces la gente empieza a ver las pandillas juveniles en toda su dimensión y su lenguaje es el mismo empieza a retratarse la sociedad de una manera muy muy real y se convierte ese televisor como en esa ventanita hacia la calle que por mucho tiempo mantuvo se mantuvo oculta entonces ha habido series muy rigurosas otras no tanto unas muy ligeras tienen razón todos los reclamos que ustedes están haciendo yo los he escuchado y tienen toda la razón yo no me volvería a meter a un tema de personajes de la vida real ni loco pero ni loco es más lo único que yo traté de la vida real fue los tres caínes porque sin teta no hay paraíso fue una ficción y el capo fue otra ficción que son las únicas dos que yo he hecho de narcotráfico pero si me dicen a mí me ofrecieron la vida de Pablo Escobar yo nunca he escrito de Pablo Escobar me ofrecieron la de Popeye yo no muchas gracias cero 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 yo no me vuelvo a meter en historias de personajes que existieron porque ya ustedes lo han dicho hay hay versiones hay hay mucha subjetividad en cuanto a la justicia que no funciona y no hay unos expedientes en los cuales uno poder escudarse decir no pero es que la justicia dijo que usted era un asesino y yo lo estoy retratando acá entonces no es ya hoy no me metería eso y yo creo que cada vez la gente los escritores le vamos a ir cogiendo más pereza a retratar a hacer como lo que llaman las biografías o las bionovelas o las bioseries porque no sale bien el experimento no es difícil que salga bien es muy complicado porque más en una sociedad polarizada es muy fácil que la versión que uno dé aquí de ese pero una vez la ame un medio país y la odie el otro medio y ese odio y esa admiración pues también van a repetir contra uno entonces tampoco sería bueno y ahí es donde la corte ha sido muy cautelosa cuando ha habido demandas contra estas series en irnos al otro extremo que es coartar totalmente la libertad de expresión de los escritores etcétera porque pues entre eso y una calumnia yo lo he dicho estos días he estado en campaña por la libertad de expresión pues prefiero que me calumnen digan lo que quieran de mí yo sé quién soy ahí me respaldan unos hechos etcétera digamos que esa convicción íntima que deben tener las personas para hablar de otros tiene que tener una objetividad también basado en unos hechos basado en unos idearios basado en una en un en notas de prensa en comentarios o sea no lo puede inventar uno tampoco y entonces lo que digan de nosotros está bien por ejemplo a mí me dicen guerrilleros y los que están acá saben que yo nunca estuve por allá pero yo respeto que me digan guerrilleros porque es lo que me quiere decir la gente entre hacer una ley para que no me digan guerrilleros y que la gente se exprese yo prefiero que la gente se exprese pero mil veces mil veces yo creo que es pilar de la democracia que conservemos esa libertad de expresión ahora si si uno si uno se ve afectado pues para eso están las las instancias judiciales porque tampoco es que tengamos libertad de decir lo que nos dé la gana no están las instancias judiciales pero la corte va seguramente a respetar la libertad de expresión cuando hay elementos objetivos en esa convicción íntima no sabemos el escritor Luis González qué convicción tenía en el momento de escribirla ni lo vamos a saber ya entonces para futuras series seguramente no sé quién más se le mide a hacer ese tipo de series pues hay que tener ese cuidado de hablar con el escritor darle la versión que uno tenga esas series casi siempre se anuncian con tiempo dicen Fox o RCN Caracol anuncian tal serie ahí es donde uno tiene que ir dentro de su derecho también a conocer la verdad a ir a preguntar bueno cuál es la versión que ustedes están dando de este personaje porque nos interesa que escuchen también la mía pero digamos que si es un tema muy muy complicado yo yo lo escucho ustedes y a veces me siento como si fuera el escritor de Naranjo y me siento apaleado porque pues no lo soy ni supe que esa serie se hacía la vine a conocer ya cuando creo que la presentaron en Estados Unidos y no más y que se basaba en un libro de entrevistas que le hizo Julio Sánchez Cristo al general Naranjo de ahí hasta ahí supe de mil batallas exacto hasta ahí supe y ya cuando la vi estos días que estuvo al aire la vi por pedazos así y ya no más no supe más de la serie bueno el tiempo es escaso muy brevemente muy brevemente pero pero permíteme antes Omar pues por lo menos recoger tres comentarios de nuestras personas que conectadas están en Facebook a los que les agradecemos su sintonía César Cardoso dice solo se hacen producciones para los malandros del país porque es lo que vende que para un pueblo que le gusta contenidos de muerte y narcotráfico no más Pablo Escobar que se han hecho como cuatro productores producciones Eduardo Pérez dice es la televisión el medio llamado a revivir la memoria y Adelaida Osorio dice con este tipo de producciones no abonan nada a la historia si desde el comienzo desfiguran los personajes que han hecho historia al país muy brevemente entonces les dejaría unos minutos para que vieran su mensaje final si quieres comenzar Omar por favor listo bueno gracias a todos por haberme invitado y por estar acá yo simplemente primero estoy de acuerdo con Vera y con Juan Manuel en que podría ser más riguroso todo y que se pueda hacer como lo que dijo como lo mismo que dijo Vera que me gustó esa frase es que la historia nos sirve para comprendernos es que la pregunta la verdad no debe ser es la pregunta de comprender por qué somos como somos yo creo que eso es lo importante de la historia y en eso la televisión es muy 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 importante hay que contar más historias para verlos en esos espejos para mirar ese tipo de cosas la segunda es en este caso pues estamos hablando del caso de Naranjo pero si fuéramos a la bionovela de Diomés también dijo una discusión si vamos a la de Rafael Orozco en todos los casos que se ha hecho bionovelas pues ahí está discusión lo que la conclusión que yo digo es que González estuviera vivo él estaría feliz por una razón él encantaba mucho el melodrama popular cierto Gustavo y entonces nadie quedó contento Naranjo no está contento no está contenta la policía porque la muestra como corrupta no estamos contentos los políticos no está contento yo no sé quién estará contento entonces nadie pues mire que tengo a todo el mundo descontento porque presenté todas las diversiones distintas entonces me parece que esa es la parte que es interesante y por último creo que de alguna forma la televisión sí tiene que servir como campo de la memoria porque los relatos y muchos en función melodramática logran mucha más conexión y comprensión de los derechos porque tiene una posibilidad de 80 100 capítulos para contar algo un documental cuenta en una hora toda una historia de un país entonces por eso a mí lo que me parece es que debería haber más relatos porque permiten yo vuelvo y pongo el ejemplo de por ejemplo ahora que está Gustavo aquí cuando lo de Pandillas Guerra y Paz fue súper interesante en ese momento hubo debate pero se pensó el tema de las pandillas se pensó como un tema más complejo que buenos y malos la niña fue un elemento donde eso y la niña tuvo éxito en Colombia y después de Netflix en el mundo mundial entonces permite una comprensión mucha más eso entonces de alguna forma sí creo que lo que necesitamos es expandir relatos es verdad Rafael tú quieres dar tus últimas palabras en este programa sí aquí está en juego el tema de la memoria y bueno nadie está diciendo que que a través de la televisión no se haga pero también Gustavo se refería a los escritores ¿ustedes saben cuántos libros se han escrito sobre el Palacio de Justicia? más de 25 ¿no? más de 25 libros y por lo general para mí los más serios entre otros son el de Ana Carrigan Hermán Castro Caicedo la mayoría de esos autores han consultado con nosotros las fuentes judiciales ¿cierto? excepto obviamente porque eso es su defensa los libros que que ha escrito que no los ha escrito él ha copiado Salvamentos de Voto Plaza Vega y Tania Vega ¿no? que es una defensa ultranza de ellos y tiene toda la legitimidad ¿no? por lo menos todo el derecho para hacerlo ¿no? entonces pues ahí yo veo un contraste con lo que estoy escuchando ahorita porque yo casi no veo y menos series y menos telenovelas y cosas de esas yo casi yo les confieso soy ignorante en eso pero si veo que hay una diferencia entre un género la literatura y la la que se cuenta en televisión a través de las series y aquí pues yo soy amigo de la libertad de expresión ¿cómo que no? entonces no se trata de eso pero eso también tiene un límite ¿no? tiene límites es mi conclusión Juan Manuel ¿quieres comentar? sí me pareció muy interesante todo ese ese comentario de Gustavo y también el comentario de Rafael sobre el tema de la libertad de expresión yo también soy defensor absoluto como derecho democrático fundamental de la libertad de expresión pero no estoy de acuerdo con la libertad de imputación es decir yo puedo insultar a Gustavo por ejemplo de decirle lo que sea un insulto y es mi opinión y se me da la gana de insultarlo pero si yo digo que es un asesino que es un corrupto pues le estoy imputando un delito y eso sí ya no es libertad de expresión eso sí ya es libertad de imputación y yo creo que esas dos cosas no se pueden confundir ni podemos permitir que esa línea se borre porque entonces terminamos pues matándonos entre todos por ese camino ahora yo creo que lo que nos ha pasado a los colombianos es mi impresión es que con la historia tenemos como lo del síndrome del espejo que uno se mira en el espejo y pues a veces se ve gordo o se ve muy flaco o se ve viejo o se ve arrugado o lo que sea y culpabiliza al espejo ¿no? responsabiliza al espejo y los colombianos yo creo que tenemos una cierta aversión por adentrarnos en ese proceso de exploración de nuestra historia un poco por ese fenómeno yo a veces creo que el rechazo por instituciones como el congreso donde hay como una mezcla entre amor y odio en los ciudadanos como miran al congreso es un poco eso que se sienten reflejados en el congreso porque el congreso refleja lo bueno lo regular lo criminal lo corrupto en todas las dimensiones de lo que es el país es como un extracto del país entonces claro tirarle piedras al congreso pues es como tirarle piedras al espejo donde la gente se ve de cierta manera reflejada y no le gusta ese reflejo que ve pero yo creo que ese ejercicio de recuperar la historia para que podamos también recuperar un poco nuestra identidad y saber qué somos quiénes somos a dónde vamos qué queremos ser ponernos un poco de acuerdo en lo que significa o sea en el sentido de nación y no estoy hablando de nacionalismo sino más el sentido de lo que nos pueda unir distinto a pues cosas como gestas deportivas o triunfos de colombianos individuales en el exterior pues que haya algo colectivo algo de conciencia colectiva construida a partir de explorar cuál es nuestra historia de recuperar esos hechos históricos y de entender porque es que Colombia no cierra capítulos fíjense que hemos estado hablando todo el tiempo del Palacio de Justicia yo les he hablado pues del crimen de mi papá ver hablado pues de la historia del M19 y son capítulos que siguen abiertos y siguen abiertos y siguen abiertos y nunca como que terminan de cerrarse porque no 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 nos adentramos profundamente en lo que pasó realmente y nos ponemos de acuerdo sobre esos hechos históricos entonces eso es como lo que lo que yo aspiraría que algún día los colombianos podamos hacer como ejercicio colectivo pero lo que dice Gustavo en medio de de un ambiente de polarización y de odio y de agresividad pues es muy difícil iniciar ese ejercicio pero yo espero que algún día se pueda hacer Gustavo y cerramos con Vera bueno sí yo creo que en medio de todos cada uno de los que he escuchado tiene una razón muy válida y muy respetable y así mismo ese mismo espectro se traslada a las series de televisión esto no va a terminar acá digamos que con esta discusión no se van a terminar las series de televisión pero ni se van a regular porque como bien lo dijo Juan Manuel digamos estamos ante una corte garantista que le está apostando a la libertad de expresión y está incluso fallando diariamente cientos de tutelas en contra de las personas que instauran su derecho al buen nombre su derecho a la libertad de expresión exactamente y entonces lo que vemos es que eso tiene que ver es una autorregulación estos programas por ejemplo como el que estamos haciendo hoy acá y estos reclamos hacen que los escritores nos autorregulemos por ejemplo cuando yo tuve toda esa carga crítica de los tres caídines hizo que yo no volviera a hacer historias de esas otros seguramente van a decir miércoles hay que tomar esto con más rigor y yo creo que este sí es el camino vamos a hacer esto con más rigor vamos a auscultar la verdad de este lado y la verdad de este otro voy a irme por una convicción mía pero más más digamos estudiada y esto si no lo hicieran es mejor que lo hagamos aunque no lo hiciéramos porque por ejemplo si ustedes no reclaman los interesados en los que se ven afectados en su verdad histórica con esta serie si no reclaman si no hacen este foro pues seguramente pues los escritores hacia el futuro pues van a ser también de alguna manera menos rigurosos pero esto que este ejercicio que estamos haciendo nos hace autorregularnos que yo creo que ese es el camino de la civilización autorregularnos en este caso porque el camino de la censura si no no deberíamos explorarlo por ningún motivo porque si lo que sí sé es que puede haber equivocaciones pero yo conozco más o menos el gremio y pues yo creo que Omar también lo conoce y no hay mala fe digamos en los escritores no es que vamos a ir a cagar a Pizarro o vamos a cagar a aquel otro no conozco es más si nos vamos a eso el gremio de los escritores casi por antonomasia el arte está más tirado hacia el progresismo que hacia la derecha entonces yo no conozco ni siquiera escritores de derecha se puede equivocar uno lo admito y bueno no ofrece disculpas etc pero el camino con estos reclamos es a que las futuras generaciones de escritores o las que hay hoy se autorregule y sepan que cuando van a tratar temas de biografías pues no podemos ser tan ligeros tenemos que irnos al 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 a los diferentes relatos y eso obviamente él va a elegir un camino y ese camino es de su convicción íntima pero ya va a estar mucho más motivado más argumentado que si lo hiciéramos así como lo hacemos actualmente que es que la televisión es un medio rápido donde el libreto hay que entregarlo al otro día se para la producción digamos que no hay tiempo de pensar como en el cine tú puedes planear una película con seis meses hacer un guión en seis meses a veces un año pero acá es un guión diario estoy hablando de escribir 50 páginas en un día eso es una cosa frenética en una semana estoy haciendo 250 páginas entonces qué camino me queda inventar diálogo y escribir y escribir para cumplir la cuota para no parar la producción para no quebrar al productor etcétera entonces pidamos digamos que lo que si hay que pedir es eso más rigor más rigor hago mea culpa en las veces que lo haya hecho mal pero si hay más rigor seguramente no va a suceder esto que estamos haciendo hoy quejas reclamos muy justos sobre la tergiversación la desfiguración de un personaje etcétera eso es lo que yo diría muchas gracias por favor Vera por favor bueno yo creo que hay una historia que se pregunta si podemos mejorar la historia o sea nosotros no podemos cambiar los hechos cierto no podemos revivir a los muertos no podemos borrar las batallas no podemos cambiar los hechos pero si podemos contribuir a mejores lecturas de la historia y creo que en eso los medios de comunicación masiva tienen una responsabilidad inmensa porque la gente los libros se pueden escribir libros yo he escribido un libro así de gordo 800 páginas sobre el M pero eso no lo lee nadie pero estas series o las películas y las de la gente y por eso es mayor la responsabilidad pero también la posibilidad yo creo que el reto que tienen las programadoras o quienes hacen eso es cranearse unos formatos distintos que respondan a una visión histórica diferente que le hagan justicia a la verdad que sean divertidos y que den billetes claro también hay películas yo no sé hay películas retaquilleras que dan un montón de plata y son bien hechas pero el tema es que yo no creo que tenga que ser ni aburrido ni la virtud ni nada la historia tiene muchas posibilidades y creo que ese es el lenguaje hoy de la historia porque los libros de historia son importantes pero obviamente no se leen con la misma nivel de acogida que tienen este tipo de posibilidades audiovisuales que es el lenguaje hoy entonces yo creo que es más bien un llamado a los medios a que pongan pilas y traten de explorar unos modos diferentes incluso de ficción pero una ficción que sea realmente un poco más dimensiones las cosas de otra manera y me parece muy importante este debate que se haya abierto y yo agradezco mucho a quienes abrieron los familiares sobre todo de personas afectadas que abrieron este debate y lo plantearon creo esperamos yo espero que eso tenga resonancia también en las productoras y quienes tienen ahí una responsabilidad gracias no pues agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por la sintonía y los esperamos mañana a las 4 de la tarde con el programa de narrativas verdades judiciales y verdad histórica contaremos con José Antequera con Mario Ortegón María José Pizarro y Raúl Rosero que es el compositor de la serie Naranjo a nuestros invitados de verdad muchas gracias por la disposición por el tiempo por sus aportes y nos veremos el día de mañana muchas gracias gracias hasta luego con el día de mañana Gracias.